Todas estas instrucciones apuntan a estar simplemente sentado. Puede parecer que te estoy pidiendo que hagas algo, pero literalmente no hay nada que hacer en esta meditación. La meditación es el abandono del hacer y del que hace. Sentarse es solo lo que queda cuando ya no hay más nada que hacer ni quien haga. Hay muchas etapas de absorción en este momento en lo que ya es. Con cada etapa de absorción en este momento hay una liberación de los patrones mentales condicionados. A veces se dice que para realizar el Samadhi, lo mejor es sentarse como si fueras a estar sentado para siempre. Sin ningún sentido del tiempo, sin ninguna meta o destino, sin pensamiento. Gracias. No conviertas este abandono de la mente y el cuerpo en una meta. Si conviertes el Samadhi en una meta, se convierte en una actividad de la mente o en una identificación inconsciente. Gracias. Cuando estás despierto aquí y ahora, lo que se revela es que la conciencia primordial siempre estuvo presente. Y todas las etapas de absorción en este momento son, en última instancia, ilusorias. Pero hasta que se realice el despertar, la práctica ayuda a que la limitada estructura del yo sea más permeable a la conciencia. Abandona todas las preferencias, sensaciones, agradables o desagradables. Abandona cualquier discriminación entre esto y aquello. Ignora cualquier interés en cualquier tipo de pensamiento. Observa si tu mente está fabricando un mundo externo, un sentido de las cosas, construido por pensamientos. Observa si te retiras al vacío interior y alejas los pensamientos. Suelta tanto el mundo interior como el exterior. No te quedes atrapado en el mundo exterior del nombre y la forma y no intentes escapar al vacío. Deja que todo sea exactamente como es, comprendiendo la verdad. Es la mente dualista limitada la que crea lo interno y lo externo. Sé testigo del testigo. Observa al observador. El observador no es ni interno ni externo, sino que es consciente de todo. Si observas al observador y ves algo, algún objeto, entonces es el falso ser, el falso yo. Sigue indagando sobre quién o qué está mirando o observando. Descubre quién o qué eres más allá de la mente y los sentidos. Descubre quién o qué está mirando o qué está mirando o qué está mirando. Cuando surjan fenómenos, sé ecuánime con ellos, impasible, imperturbable, habitándolos plenamente. Mantente presente con lo que surge, completamente consciente. No te distraigas por lo que ven los ojos. Reconoce la vacuidad dentro de todas las cosas. Reconoce aquello por lo que es posible ver. No te distraigas con lo que los oídos oyen. Escucha el silencio dentro de todo el sonido. Reconoce el sonido como silencio. Reconoce aquello por lo cual oír es posible. No te distraigas con lo que siente el cuerpo. Reconoce la quietud dentro del movimiento, dentro del campo de cambio. Reconoce la quietud como un movimiento y el movimiento como quietud. El vacío bailando. Date cuenta que es posible sentir, ver el vacío luminoso, escuchar la música del silencio. Simplemente experimentamos este momento tal y como es, sin la mediación de un yo limitado. Todo es conciencia vacía e ilimitada. Bailando como energía, prana o amor. La verdad no se encuentra ni a través de la percepción, ni de la no percepción. Deja que el universo entero sea tu mente. Si el universo es tu mente, entonces no hay otra cosa que la mente. No hay tú y no hay nada más que tú. Cuando la mente es limitada, es el yo egoico. Cuando es ilimitada, es tu verdadera naturaleza. La meditación no tiene principio ni fin. No termina cuando te levantas del cojín, si es verdadera meditación. Si has comprendido, no con la comprensión de la mente limitada, sino con el conocimiento del corazón. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación es la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. La meditación no es algo separado de la vida. Gracias. 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 Gracias.